hola bienvenidos a mi canal ruby stedman en este vídeo quiero mostrarles cómo vamos a hacer a crochet este precioso cardigan citó la semana pasada hice este otro que es la combinación de dos agujas y crochet y aparta petición de varias de ustedes que no saben tejer a dos agujas todavía que espero que se embullen y cuando yo comience a dar mis clases prueben hacerlo hice este acroche completamente s de manguitas corte aquí pero yo les muestro cómo hacerlo mangas largas también lo que me voy a dejar este manguitas cortas para que no sean exactamente igual pero quedan preciosos espero que les gusten y prueben hacerlo y aquí les dejo la lista de materiales que van a necesitar para realizarlo por favor suscríbanse a mi canal si no están suscritas y comparten mis vídeos que lo voy a apreciar y también le dan a la campanita y así le llegan mis notificaciones acuérdense que yo hago mis vídeos en español en inglés y se le llega un vídeo en inglés busquen que siempre está también ahí el de español porque salen al mismo tiempo los miércoles a las 8 de la mañana quería mencionarles que estos cardigan citó viene quedándole a una niñita de un año a tres cuatro años más o menos a esa edad como ven esos manícan citó son de niños y se le declaran a crochet esta es la lana que yo voy a utilizar en fashion plus restos de diversos precios increíble esto yo lo compré a michael es 100% acrílico y es la información que trae estos son paquetes que hacen así de restos de de la misma lana que lo van poniendo en paquetes así es como un fino 3 yo lo compré con mis finos 3 y más o menos así es rosado con un hilo plateado el gancho del crochet es de 4.5 milímetros van a necesitar agujas de tapicería y tijera y un botón yo hice este que es la combinación de crochet y dos agujas yo casi nunca ando haciendo muchas peticiones porque son tantas las suscriptoras en mi canal que si me hago si hago todas las peticiones no voy a tener tiempo de hacer mis creaciones mis ideas entonces estas fueron tantas las peticiones que decidí hacer una a crochet completo y eso es lo que vamos a hacer ahora entonces no va a quedar exactamente igual la parte de la espalda porque el crochet y dos agujas no son iguales pero bueno vamos a intentarlo vamos a ver cómo queda entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con esta parte de atrás y yo voy a hacer una cadena de 63 para 63 puntos la puntada va a ser múltiples de 2 más 1 para poder hacer también el diseñito de los hoyitos así que vamos a hacer de crochet y yo voy a tratar de hacerlo lo parecido posible pero acuérdense que de dos agujas de crochet son muy diferentes quería mencionarle para aquellas y disculpen para aquellas que saben tejer las dos agujas pero quiero mencionar aquí que voy a dar unas clases de dos agujas para aquellas que nunca han tejido a dos agujas que no saben vaya nada de nada quiero dar unas clases para enseñarles y les digo que el intenten hacerlo porque es maravilloso las piezas quedan increíbles miren lo que yo estoy haciendo aquí a ustedes no le gustaría hacer algo así de maravilloso miren qué belleza y con mis clases van a aprender a hacerlo sin problema ninguno y si no lo cogen la primera vez que intenten prueben y prueben así nos pasa todo lo que aprendimos a tejer con dos agujas el que te diga yo aprendí cuando aprobé probé a hacerlo la primera vez uno necesita unas cuantas veces probar y safar y volver para aprender a dos agujas pero vale la pena entonces vamos a comenzar dejando una colita larga para coser uno de los lados aquí entonces cuando terminemos vamos a hacer lo mismo dejar una colita larga entonces vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer una cadena de 63 ahora si ustedes quieren esto más chiquito le quitan 2 4 6 puntos a esos 63 y si lo quiere más grande le adicionan 2 4 6 yo quiero hacer una para adultos porque me gustaría tener una así también para mí así que más adelante le enseño cuando ya termina hacer estos proyectos que estoy haciendo a dos agujas entonces van a hacer su cadena entonces nos vemos aquí aquí tengo mis 63 cadenas que más o menos viene dando el ancho de aquí de este mismo entonces voy a subir con tres cadenas 1 2 y 3 voy a hacer una lazada y voy a contar 1 2 3 4 y en la quinta voy a hacer un punto alto ahora van a hacer un punto alto en cada espacio de cada cadena y si lo hacen exactamente como lo estoy mostrando van a tener 63 puntos altos contando esas tres cadenas como un punto alto así van a seguir hasta el final tejiendo puntos altos aquí termine mi primera vuelta de puntos altos y si se fijan es casi del tamaño de uno de estos espacios entonces yo voy a coger voy a subir con tres cadenas y voy a mirar nuevamente con un punto alto arriba de cada punto alto tienen que asegurarse que tengan la misma cantidad de puntos altos entonces ya en la próxima vuelta vamos a hacer estos espacios así ok entonces nos vemos aquí con que termine esta segunda vuelta ahora vamos a comenzar la tercera vuelta y esta vez vamos a subir con dos cadenas más una tres vamos a voltear nuestro trabajo vamos a hacer una lazada van a dejar un espacio de un punto alto sin trabajar y van al próximo y van a hacer un medio punto alto para que los hoyitos no nos quedan tan grandes si hacemos un punto alto nos quedan el hoyito más grande hacen una cadena de separación lazada dejan un punto sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto y así van a seguir hasta el final una cadena lazada dejan un punto alto sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto y así van a seguir hasta el final una cadena lazada dejan un punto alto sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto entonces nos vemos aquí al final de esta vuelta aquí voy a hacer el último en la tercera cadena por eso tenían que tener sus 63 puntos o si no hubiese tenido un punto corto y así le va a quedar ahora van a subir con 3 cadenas 1, 2 y 3 van a voltear su trabajo en el espacio de la cadena van a hacer un punto alto y arriba de este medio punto alto van a hacer un punto alto en el espacio de la cadena un punto alto en este medio punto alto van a hacer un punto alto y ya están poniendo otra vez esos puntos que dejaron sin trabajar y así le va a quedar la separación del hoyito de esta pieza aquí entonces así van a seguir hasta el final y nos vemos aquí al final de esta vuelta ya se comienza a ver así el abierto aquí al final voy a hacer una en este espacio aquí y voy a contar una y en la segunda cadena voy a hacer mi punto alto y así terminan esa vuelta y si cuentan tienen sus puntos nuevamente así se ve muy distinto a este pero bueno no queda tan mal entonces ahora vamos a hacer la repetición de la segunda vuelta esa fue la la repetición de la vuelta número uno que fue una vuelta de puntos alto ahora suben nuevamente una dos tres cadenas voltean su trabajo van a hacer un punto alto arriba de cada punto alto y en la próxima vuelta vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta tres y así es la repetición que vamos a hacer hasta tener el ancho deseado está bien facilito hasta ahora cualquier principiante puede hacer este cardigancito facilito facilito entonces nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles una vez más como vamos a hacer esta repetición de la vuelta número tres ya terminé esa vuelta nuevamente vamos a repetir lo que hicimos aquí vamos a hacer tres cadenas que serían dos para subir y una de separación una dos y tres van a voltear su trabajo van a hacer una lazada van a dejar un espacio sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto una cadena lazada dejan un espacio sin trabajar y van al próximo y hacen un medio punto alto así estas son las repeticiones que van a seguir y van a terminar con dos vueltas que van a terminar con dos vueltas de puntos alto disculpe entonces van a hacer estas repeticiones hasta tener unos 25 a 27 más o menos centímetros de largo yo medí esta y es del mismo tamaño yo creo que si la estira un poquito tiene un par de centímetros más ancho esta del crochet que la de dos agujas pero va quedando perfecta va quedando los hoyitos casi en cada vuelta de los hoyitos ¿ve? entonces quiere decir que vamos a hacer esta repetición hasta tener 8 de estas secciones de dos vueltas de puntos altos más o menos entonces yo voy a trabajar fuera de cámara como esta es la repetición que van a hacer van a hacer esta vuelta van a regresar haciendo puntos altos arriba de cada medio punto alto y en cada espacio de cada cadena siempre van a llevar esa misma cantidad de puntos hasta el final sin disminuir y miren le va a ir quedando parejito aquí en este lado y parejito aquí en esta parte de aquí bien rectico aquí ya tengo mi pieza hecha y mide 27 centímetros que es perfecto igual que la otra lo único que las dos colitas me va a quedar del mismo lado pero eso no importa yo cojo una hebra y coso el otro miren aquí se me deshizo ya el último punto alto voy a hacer una cadena cortar mi hilo y entonces vamos a cerrar los dos lados de aquí un pedacito aquí de este lado un pedacito del otro lado y entonces ya vamos a comenzar a tejer lo que es la parte del afuera del cuerpo pero queda muy bonito parecido al otro yo perdí una de las colitas dejé una sola para coser entonces así tienen la pieza la van a doblar a la mitad así y van a venir aquí y van a coser de este lado más o menos tres dedos eso quiere decir que van a terminar en la cuarta vuelta del doble crochet aquí van a coser estos dos doble crochet con doble crochet aquí estos aquí que hacen el mismo espacio traten de llevarlo parejito y van a terminar en esta cuarta vuelta cosen eso aquí y ya dejan el abiertico para el brazo van del otro lado hacia lo mismo y entonces vamos a comenzar a hacer este borde y el abiertico de este borde el abiertico de este borde de este borde Gracias. 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 Una vez que terminen así es como va a quedar ya cosidito aquí de los dos lados. Entonces si quieren lo pueden dejar así con un bolerito así queda precioso también pero yo voy a hacerle el borde y para hacerlo así como éste. entonces van a venir aquí más o menos al centro y vamos a hacer aquí un nudo corredizo y esa casita que hicimos va a ser nuestra primera cadena una, dos y tres lazada en ese mismo lugar vamos a hacer un punto alto dos cadenas de separación y en ese mismo lugar vamos a hacer dos puntos altos ahora vamos a hacer el nudo de Salomón entonces lo van a hacer del tamaño que ustedes quieran voy a hacer mi casita así voy a poner mis dedos aquí más o menos tratando de que esta sea del ancho de mi dedo gordo y voy a venir aquí lo voy a pasar y en esa hebra tercera hebra voy a hacer mi punto bajo voy a hacer una lazada y más o menos voy a ir aquí más o menos del ancho del punto Salomón yo no voy a contar puntos solamente voy a guiarme por el ancho el largo de ese punto voy a ir aquí esta es la única vuelta así porque ya después vamos a trabajar en el centro de las dos cadenas van a hacer otro punto alto dos cadenas y dos puntos altos en el mismo lugar vamos a hacer nuevamente el nudo Salomón y nuevamente lo voy a medir por ese dedo mío gordo para que me queden casi todos parejos y voy a hacer mi punto bajo lazada y más o menos aquí es donde le toca como ven yo no conté espacio solamente me guié por el largo del punto y así van a seguir en esta vuelta completa haciendo sus espacios así entonces ya nos vemos aquí al final de esta vuelta un saludo Gracias. Vamos a mostrarle que en esta parte de aquí, donde comenzamos con la cadena, yo estoy poniendo los puntos en esa hebra que quedó ahí. Ahí es donde yo estoy poniendo estos puntos. Aquí ya hice el último. Ahora voy a hacer mi punto alargado. Nudo de Salomón. Y voy a venir aquí a las tres cadenas que hice. En la tercera voy a hacer un punto deslizado y así terminan esa primera vuelta. Si ustedes quieren la pueden dejar con una sola vuelta o le pueden dar más, que es lo que yo voy a hacer. Voy a deslizar arriba de este punto alto que le sigue. Y voy a llegar aquí al espacio de dos cadenas con un punto deslizado. Voy a subir con una, dos, tres cadenas. Voy a hacer un punto alto. Dos cadenas. Dos puntos altos en ese mismo lugar. Nuevamente vamos a hacer el punto Salomón alargado. Si ustedes hallan que lo quieren hacer, que se le está poniendo demasiado parejo y le quieren que le queden un poquito más anchito cada vuelta, lo que tienen que hacer es hacer el puntico Salomón un poquito más largo que de la vuelta anterior. Hacen su punto Salomón. Vienen aquí al centro de estas dos cadenas y hacen dos puntos altos. Dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo lugar. Y nuevamente hacen su punto Salomón, su medio punto Salomón. Van al espacio de las dos cadenas y hacen esa repetición. Esto lo van a hacer por las vueltas que ustedes quieran. Yo voy a trabajar fuera de cámara y les digo cuántas vueltas les voy a dar al mío. Acuérdense que cada vez que terminen una vuelta, hacen esa misma repetición que les mostré aquí. Cuando termine esta, hacen el punto, hacen un punto deslizado en la tercera cadena aquí, deslizan hasta el centro de las dos cadenas y siguen tejiendo esto por todo alrededor. Ya terminé mi sexta vuelta, hice mi punto deslizado, voy a hacer una cadena, cortar mi hilo y perder esa colita y ya terminé con el borde del cardigan. Ya perdí las colitas de esta parte, entonces para este yo lo voy a dejar mangas cortas, pero yo todavía tengo la parte del video donde hago las mangas para este. Entonces yo voy a dejar, cuando termine de hablar ahora, esa parte de las mangas, pero con este. Voy a poner ese pedacito, porque va a ser exactamente igual. Tienen el mismo abierto aquí, lo van a hacer aquí, en esta parte de aquí. Van a poner su manguita así, si lo quieren con mangas así larguita. Si lo quieren con mangas cortas, yo les voy a mostrar cómo hacer el borde, un bordecito aquí, para dejarlo así, mangas cortas, así los dos no son exactamente igual. Me va a quedar una mangas corta y una mangas larga. Yo cogí, hice el mismo motivo que hice para la parte alrededor del cuerpo, lo que el punto, el nudo salomón lo hice más pequeño. Entonces de estos motivos puse, del motivo de los dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos, hice seis. Entonces voy a hacer lo mismo en la otra manga. ¿Se ven? Por todo alrededor de la manguita aquí, voy a hacer seis de esos motivos con el punto salomón más pequeño. Voy a comenzar como mismo hice para la parte del cuerpo, voy a hacer un nudo corredizo, después yo pierdo esa colita y voy a venir aquí y voy a hacer tres cadenas. uno, dos y tres, otro punto alto en ese mismo lugar, dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo lugar. Y vamos a hacer seis de estos motivos. El punto salomón, como ven, yo lo estoy haciendo más pequeño que el que hicimos para la parte del cuerpo, para que no me quede muy ancho. Entonces, le voy a dar una distancia así, para pegar el otro. Para que no quede muy apretado el espacio de los puntos o muy ancho, para que te queden del mismo ancho del abierto de la manga. Entonces, van a venir aquí y van a hacer dos puntos altos más en el mismo lugar. Y el punto salomón, ¿ves? Una lazadita pequeña. Vienen aquí y lo hacen. Traten de hacerlo todos del mismo tamaño y en cada vuelta va a ser igual. Y yo le di a este de largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Entonces, voy a hacer lo mismo en la otra manga. Le pongo el botoncito y ya le muestro el trabajo terminado. Aquí les voy a mostrar una vez más cómo van a hacer la segunda vuelta. Van a hacer puntos deslizados hasta llegar al centro del espacio de las primeras dos cadenas. Y van a subir con tres cadenas. Van a hacer punto alto, dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo lugar. Van a hacer punto alto, dos cadenas y dos cadenas. Van a hacer el nudito salomón, ¿ves? Bien pequeño. Traten de que todo les quede del mismo tamaño. Y van al próximo espacio y hacen nuevamente esa repetición. Acuérdense que yo lo hice por nueve vueltas. Si ustedes quieren, le pueden dar más o le pueden dar menos. Eso es a gusto de ustedes. Entonces, yo voy a terminar mi manguita y les muestro el resultado final. Este es el bordecito que les voy a hacer a mis manguitas. ¿Ves? A mis manguitas cortas. Bien sencillito y bien bonito. Yo voy a venir aquí y voy a comenzar de este lado de donde está la costura a de aquí. La unión de la pieza. De este lado aquí le hice así que fue. Yo comencé por este lado, ¿ves? Y aquí es donde está la costura. Y este me quedó así para que no se me vea feo aquí en el... aquí. Miren que bonito se ve. Entonces le hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. De estos motivos le hice. Entonces tengo que hacer la misma cantidad para el otro lado. Y yo hice un nudo corredizo. Voy a venir de este lado aquí. Lo voy a pasar. Y vamos a hacer... Tres cadenas. Una, dos, y tres. En ese mismo lugar voy a hacer dos puntos altos. Uno. Y dos. Voy a venir aquí de este lado. Después que se pasa eso aquí. Y voy a hacer un punto bajo. Y ya hice mi primer motivo. Ahí donde está la unión, ¿ves? Entonces voy a subir con una, dos, tres cadenas, lazada. Y en ese mismo lugar voy a hacer dos puntos altos. Uno. Y dos. Entonces más o menos voy al largo del punto aquí. Y hago un punto bajo, ¿ves? Entonces nuevamente. Uno. Dos. Tres. En ese mismo lugar hago uno. Dos puntos altos. Y vengo aquí. Lo menos aquí. Y hago mi punto bajo. Y en ese mismo lugar voy a hacer lo mismo. Y van a seguir por todo alrededor. Y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta parte de aquí. Y aquí voy a terminar mi número nueve. Y voy a ir aquí al espacio donde comencé. Y voy a pasar mi gancho. Y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer una cadena, cortar mi hilo y perder esa colita. Y ya aquí tengo nuevamente el borde de la otra banguita con sus nueve diseños del borde. Ya perdí la colita de la manguita. Ahora yo voy a coser mi botón. Y yo voy a venir aquí. En este espacio de aquí. Y entre estos dos puntos altos voy a coser este botón aquí. Y voy a poner este botoncito para que sea distinto de este también. ¿Ves? Mangas cortas con un botoncito distinto. Y eso los diferencia. Entonces, este espacio aquí de las dos cadenas va a ser el ojal de ese botón. Y yo me guío porque yo tengo aquí, miren, este lado la costura y este lado la costura. Aquí yo tengo una puntada y aquí otra. Entonces, yo voy a las próximas y esas van a ser para el botón y el ojal. Que fue lo mismo que yo hice en esta de aquí. Esta la hice más bien un poquito más... Mira aquí fue que lo puse en el hoyito que no era. Ahí. Ahora sí. ¿Ve? Correcto. Entonces, yo voy a coser mi botón y ya les muestro el resultado final. Bueno, aquí está el resultado final. Y miren, lado a lado, el de crochet y el de dos agujas. Y miren qué precioso también queda el de crochet. El que lo hice manguita corta. Y el que hice anteriormente de manguitas largas. Y la opción de ustedes es que pueden hacerlo de las dos formas. Ahora les muestro por la espalda. Mira, aquí están por la espalda y como ven, el de dos agujas y el de crochet quedan preciosos. El de crochet no tiene nada que envidiarle al de dos agujas y viceversa. Quedan preciosos de las dos formas. Miren qué bonito es este de crochet. Y este que es la combinación de crochet y dos agujas. Precioso, ¿verdad? Bueno, espero que aquellas que no saben tejer con dos agujas se embullen. Y hagan el de crochet completo. O que se muestran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!